Claro, es algo que parece, pero no es. Vamos por ejemplo, yo parezco modelo, pero no soy modelo. Nosotros parecemos altos, pero no los altos somos. Es más, mirá en la pantalla, mirá en el monitor cómo me veo yo. Me parece a un metro y noventa. Y en Instagram, se ve más lindo. Me quería ver en la página de Instagram. Vago. Bueno, chiquitines. Es bueno el alto. Es bueno. Bueno, esto es una ilusión óptica. Son cuerdas. Dani. Tengo una cuerda. Son iguales. Sí. La mía más larga. La mía más cortita. Lo importante es que la revisen. La mía más cortita. Hacemos un lugarcito así un poco para atrás. Así pueden ver bien de qué se trata. Revisaste la cuerda, te fijaste que es una cuerda normal. Normal, no tiene nada, no se estira, no tiene nada. Tiene principio y fin. Principio y fin, exactamente. Principio y fin. Lucas, revisaste. Exactamente igual. Tu cuerda. La simple cuerda blanca. Que son iguales. Sí. Son exactamente iguales. Esto también, chequeadísimo. Y ahí está perfecto, chequeadísimo. Ahí está. Yo les dije que estas cuerdas, bueno, claramente iguales no son. No. En realidad sí son iguales. ¿Ah, sí? Parece que no son iguales. Ah. O sea, son iguales pero parece que no son. Mira, vos fijás. Les tirás un poquito. Ahí está. ¿Va? No. ¿Qué? Está buenísimo. Está buenísimo. Esta mide lo mismo que esta y lo mismo que esta. Está buenísimo. Pero mira, vamos a sacar una. Vamos a sacar una. Vamos a jugar con dos. Vamos a jugar con estas dos. Que parecen dos. Muy bueno, muy bueno. Sí, parecen dos. Parecen. Pero no, es una larga. Es una larga. Es una larga. Está muy bien. Todo esto es una ilusión. Sí. O sea, vos fijate, mirá. Yo agarro las puntas y las guardo acá en el bolsillo. A ver. Sí, ahí está. Sí. Ah, perdón, pero esto no es una ilusión. No, no hay problema. Te ha manchado la nena con chocolate. Parece. Quedó un pausa ahí. Guardé las puntas de los bolsillos. Parece que las guardé. Pero no las guardé, están acá. Ah, ¿qué? No, 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 no. Vos fijate, vos fijate esto, mirá. A ver, parezco un chino, mirá. Sí, es verdad. Pero no soy un chino. No. Ah, ¿ves? Mirá, parece una línea. Ojo, Lucas, que es para niños, no es una línea. Parece una línea. Parece una línea. No, digo por si haces un comentario. Parece una línea, pero no es una línea. No, no. Mirá, vamos a hacer un nudo. Sí, más o menos así. Parece un nudo, pero no es un nudo. Porque si fuera un nudo, yo no lo podría sacar. A ver. ¿Parece? Yo no lo podría sacar. Si fuera un nudo, de verdad, yo no lo puedo tirar y ponerlo en la cuerda. No, no, no. En más, vos fijate. Fijate, mirá, mirá. Acá parece un presser. Sí, claro. Pero no es un presser, no es un pedazo de cuerda. ¿Entendés? Todo parece, pero no es. Mirá, vos fijate, esto es una punta, parece una punta. Y esta parece la otra. Claro. Me parece, pero no son las puntas. Veá, acá no hay punta. No. ¿Por qué no hay punta? ¿Por qué no hay punta? Pues las puntas, si mal no recuerdo, las veo guardadas. Creo que las, creo que las tenías devolchidas. Claro, sí, señor, están acá. Es más, vos fijate que las puntas, creo que iban por acá, está más o menos por acá. Está buenísimo esto. Vos fijate esto, fíjate lo mismo. Mirá, vamos a hacer así. Vos fijate esto, parece una tijera, pero no es una tijera. O sea, parece que no corta, pero sí corta. ¿Ves? Y corta, es buenísimo. Vos fijate, son tres cuerdas que son, creo que esta debería medir lo mismo que esta y lo mismo que esta. Pero como todo esto es una ilusión óptica, si uno sopla, tenés una cuerda negra. No, mentira. Tenés una cuerda negra y tenés una cuerda chiquitita. No. No entiendo lo que acabas de hacer. Es para mal. ¿Cómo pasó? Frente a nuestros ojos todo sucede. Esto es lo más grande. Es para todo. Es para todo. No, qué buen truco. Estás muy genial. Vamos, voy a hacer una cosa más. Dale. Voy a hacer un truco de la red. Esa, 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 ese. Hacen, ese. Hoy se va todo a la red. ¡Eso! ¡Eso, no! ¡Eso, no! ¡Eso, no! Frank. Miren la cara de... Miren eso, miren eso. Eso no es magia. La está pasando bien en la cocina de la tía. No, esto va a ser el guasón. Esto pasa en la cocina de la tía, Adri. A mí me encanta. Me da... Mira, la ha hecho como una barbita. Veo, pego eso y me voy a la cocina. Sí. Enseguida. Qué hambre, chicos, qué hambre. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos. ¿Qué usted diga? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a jugar con las esperadísimas cartas. Uy. Que me encanta. Nos encanta. Luqui, por favor, mezcla un poquito. Dale. Tengo por acá, debo tener un marcador permanente. Ajá, sí. Si es permanente, quiere decir que permanece. Claro, eso se borra. Es como el... Es indeleble. Claro, sí. O sea, no delebla. Claro. Muy bien. Qué padre. Bien. Bien revueltas. Bien mezcladas. Sí, señor. Tenemos el tapete. Sí, no todo. Tenemos el tapete. Siete vueltas. Sin su anuencia. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Mira, Fran, bien revueltas. Vamos a hacer lo siguiente. No tengo nada acá. No tengo ningún aparato, ningún sistema automático. No, no, nada. Nada, nada. ¿El brazo pelado? Acá tampoco, sí, no tengo absolutamente nada. Sí. En el bolsillo, perdón, la tabela del auto. Y acá, revisada, que tampoco tengo absolutamente nada. No, no tiene nada. No, nada, nada. Cartas completamente mezcladas. Sí. Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Por favor, quiero que revises, que te fijes que no hay nada. No, no tiene nada. No, tiene el forro. Está todo bien. Está todo bien. Perfecto. ¿Lo dejo afuera? No, no, está bien. Ah, no. Seguro. No sé si lo metiste, no lo metiste. Sí, está bien. Está bien. No, no, porque por ahí queda el forro. Claro. Bien. Luke. Sí. Vas a sacar una carta cualquiera, cualquiera, cualquiera. Esto. Bien. Y vas a hacer lo siguiente. Sí. Vas a agarrar el marcador. Por supuesto. Le vas a hacer una firma de la cara. Esta es la cara, este es el dorso. Vas a firmar la cara. Vas a poner la fecha de hoy. Sí. Vas a poner, no sé, la temperatura, la hora, algo para que la gente no diga, che, ¿qué día es hoy? 12. Eso. Hoy es 8. Ah, hoy la Fran cumple 2 años y 10 meses. 8 del 10. 8 del 10. Del 2021. Y hacen 20. Y son las 12.30 clavadas. Vamos a poner la hora también. Con 20 y 4 decimos. Perfecto. Listo. ¿Está todo bien? Todo chequeadísimo. Luqui, quiero que me digas, basta, donde vos quieras. Basta. Poner la carta ahí. Ok. ¿Te acordás de la carta? Sí. ¿Sí? No era, no importa qué carta era, está firmada. Sí. Bien. Personografiada. Perfecto. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Quiero que vean esto. Mirá lo que hace. Que no suelo hacerlo en público, pero hoy vamos a probar hacerlo para toda la audiencia. Por supuesto. Va, mirá. Nada de las mangas, nada de los bolsitos. Sí, nada. Mirá esto. Uno. Dos. Tu carta está perdida. Sí, sí, sí. En algún lado está. En algún lado está. Mirá, va. Uno. Dos. ¿Qué fue eso? Hizo como un movimiento en su cuerpo. Sí, 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 libró. Como una ondita. Una carta. ¿Una carta en el bolsillo? Hay una carta. ¿Tu carta era negra? Sí. ¿Estaba firmada? Sí. ¿Era un siete? Sí. No. No. Pocos magos. ¿Qué importa es mi carta? Pocos magos. Está firmada, ¿eh? Pocos magos repiten. ¿Lo puedo mostrar? Sí, porque ahora lo puedo mostrar. Mirá. ¿Cómo llegó el bolsillo? ¿Cómo llegó el bolsillo? La fecha, la firma, todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Son pocos los magos, son pocos los magos que repiten un mismo truco. Yo lo voy a hablar. Por favor. Porque la primera vez que el mago lo hace, la gente ve qué es lo que pasa. La segunda, quiere ver el cómo. ¿Lo vas a explicar? No lo voy a explicar. Quiero que estén atentos. Y van a ver cómo la carta, espero que lo vean, sale volando. Pasa por mi antebrazo, toca el bíceps, rosa el tríceps, deltoide menor, deltoide menor. Por todo dentro de la remera. Pasa por los pectorales. Baja por la manga y se escupe así directamente al bolsillo. Sí, sí. ¿Quedó claro, no? Sí, sí, sí. Va. Ahí está, escondida. Ni pestaña. Uno. Mirá. Dos. ¿Puerto de la negra? Sí. ¿Puerto de la negra? ¿Estaba firmado? Sí. No, no, no. Para, para, para. Para, para. Para, para. Para, para. Poco más. Poco más. ¿Lo vuelven a hacer por tercera vez? Lo vuelven a hacer por tercera vez. Claro. Ninguno lo hace. De hecho, yo lo voy a hacer acá porque es feriado y todo se va a la vez. Vamos. Claro. Sí. Se va todo. Porque no nos quedó claro cómo hizo el recorrido. Me pareció una locura. Repito. Ahí, perdida. Más o menos en la mitad. Sí. Más o menos. Sí. Sí. Sí, que se vea, que se vea bien perdida ahí, ahí. Bien perdida, bien perdida. Mirá. Mirá, mirá, Frank. Ahí va. Mirá. Uno. Mirá. Dos. ¡Uy! ¡Qué mágica! Claro, y por favor, mete la mano a vosotros. Mételo, mételo, mételo. ¿Qué toca? Una carta. ¿Cuántas cartas hay? Eh, una. Una carta. Si te voy a hacer tu carta, me voy a dar. Todo romper. Todo. Todo. La cámara. Si no te voy a hacer tu carta, hacemos un quilombo de feriado. ¿Y si no me voy a hacer la carta qué? No, ¿cómo no va a ser? Sacala, por favor, y mostrála. Mucha gracia. Ay, no es. No, pará, ¿qué sacaste? A ver, no, esta. Ay, pero había una. Pero ¿cuántas tenías? No, 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 había una, te juro. No, no. No, 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 no. Claro, que viajaron todas. Menos. No, no, no. Menos. No. Una única carta. No, no, no. No, no. Siete de tres. No, sí, sos de otro planeta. Y esto queda en la heladera. Llegaron pegado por la de. Sí, un aplauso. Ahí está. Y este es el número también de verdad. El cien. Causa libera. Qué bravo. Causa libera. Un aplauso. Un aplauso. Impresionante. Un aplauso. Gracias por ver el video.